¿Qué tal? Hola Nelson, cariño a todos, ¿cómo están? 7.80 quedó ahí, hoy, mañana que será. Sí, 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 mira, por primera vez tengo un pálpito, me puedo equivocar. Todo no puedo equivocar, todo, todo. Pero por primera vez tengo un pálpito que me parece que por ahí el dólar llegó a un punto de descanso. De descanso, con un techo, sí. No te digo que eso significa que va a bajar, ni que no va a seguir subiendo nunca, pero algo que hemos aprendido siempre, querido Nelson, es que ni los árboles llegan al cielo, ni las raíces al infierno, ¿no? Al infierno, sí señor, sí señor. Y nunca es el fin del mundo, aun cuando uno cree que es el fin del mundo, ¿no? Efectivamente. Y me parece que hoy, por ejemplo, los bonos argentinos dejaron de caer, aparecieron compradores en un piso, por supuesto, muy bajo, desde luego. Una buena oportunidad. Y lo mismo pasó un poquito con el mercado de cambios, es decir, el dólar tocó 800 pesos y ahí aparecieron vendedores, los dólares financieros, que son los que a mí me parece que hay que seguir, estuvieron un poquito más aquietados, veremos. Hemos visto muchas veces que es como que el dólar se pasa de rosca, después descansa un tiempo y después, por supuesto, la inflación hace su trabajo. Pero estos ya son precios, como decía Kachanosky, ya son precios, que ni siquiera reflejan, digamos, el escenario de la devaluación esperada. Sin duda. Pero bueno, también, como dicen muchas veces, ¿cuánto vale el boleto para el arca de Noé? Si vos crees que acá viene el diluvio, el boleto para el arca de Noé no tiene precio. Ahora, hoy el aporte periodístico lo hizo a la tarde Ignacio, en el artículo de Clarín, cuando él anticipa lo que está pasando con el corte de boleta, que había sido la delante de ayer, pero da esta declaración de Eduardo Valdés, diciendo, más se tiene que ir, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es un anticipo muy fuerte de Ignacio que trajo, que hasta ahora no lo hemos escuchado. Sin duda. No, no, me pasó así, Nelson, yo tenía el rumor en off de récord de parte del kirchnerismo, un sector del kirchnerismo, y estaba escribiendo la nota, y le estaba dando la relevancia que uno le da a los off de récord, que obviamente, por más que sean muy buenas fuentes, uno tiene que ver hasta dónde, digamos, hasta dónde están dispuestos a hacerlo públicamente. Y me encontré con esa declaración de Eduardo Valdés, que nadie puede negar su cercanía con Cristina Kirchner, que lo había dicho en ONN, y lo había hasta fundamentado. Con Cristina y con el presidente. Con el presidente también. Ya ahora con el presidente, ¿viste? Bueno, pero... Pero sigue, digamos. Sigue, exacto. Lo que marca Willy es interesante porque, claro, el presidente tal vez sí hacía malicias desde la sombra. ¿Qué puede perder? Perdido por perdido. Efectivamente, cuando vi que coincidía eso, que había públicamente... Lo dijo anoche encima, y había pasado, tal vez no pasó, tal vez alguien se encargó de que pasara de largo, y bueno... Es muy fuerte esa declaración. Sin duda. Ahora, lo interesante son los argumentos del diputado... No, ya no es diputado, sí todavía. Sí, sí, es diputado. Diputado, diputado, diputado... En el sentido de que, digamos, la idea sería... Es un candidato que proponga otra realidad. Claro, claro, claro. La idea sería como esconderlos, digamos. Sí, sí, sí. Que no esté hablando todo el día de economía. Ángelos Consurril, Ángelos Consurril. Pero, bueno... ¿Te acordás de Ángelos Consurril, cuando Ángelos va a ser organizado en Consurril? Claro, exactamente. Exactamente. Claro, ahora se recordó efectivamente esa situación. Ahora, el punto es que se supone que si Sergio Massa tomara la decisión que le recomienda Valdés, dejaría a uno de su equipo al frente. Sí, sí, porque además te llama la atención... Miren a Mitchell, ¿no? Muy crece. Mitchell crece como vocero económico. Sí, no solamente lo que dice, sino cómo lo propone. Dice, él debe ir a Washington a arreglar con el fondo, decir que arregló e irse. Ya propone una metodología, una estrategia, sería impresionante. Claro, dejar todo listo y... Totalmente, efectivamente. Usted, Melcoñá, ¿cómo lo ve esto, querido? Uy, Carlito. Nos juntamos con las pinas, todo el equipo. Te mandaron en cana, ayer, Carlito. Dijo, Patricia dijo que sos vos, Carlito. Sí, sí, sí. Sí, bueno, hay que poner el pecho. ¿Qué vamos a hacer? No es tan fácil, dolarizar no es tan fácil. ¿Qué le dicen en Valentina Alcina, a los muchachos de Valentina Alcina? En la zapatería, no. No hay precio de nada. De nada, claro. No hay precio de nada. De cordón y de suela, nada. De nada. Estamos yendo al mayorista a comprar, te dicen, de todo. Hay que estoquearse, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. Qué triste, qué triste. Y bueno. Y no tarjetear, porque es lo que son las casas. Nadie te toma tarjeta. ¿Cómo es que, Carlito, hay que hacer una transición? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién ya explotó esto? ¿Qué transición? ¿Qué transición? ¿Vos con quién vas a dialogar? ¿Con un muerto? Hoy Patricia Bulli contó que el fondo se contactó con usted y con las pinas. ¿Y usted qué le dijo? No, cuéntenos. De todas maneras, primero que pase Racing, ¿no? Primero que Racing le gane a vos. Fundamental. Después hablábamos. ¿Y después? Fundamental. Y después que alguien haga lo que hay que hacer. Claro. Epa. Qué momento. Alguien ante usted, ¿no? Que vino un remez. Un remez, claro. Pero Patricia te mandó al frente. ¡Oh! Uno de los dos, tres. Totalmente. Totalmente. No, pero hoy lo escuché a Longo a la mañana decir que se tiene que juntar Sergio, Patricia, Miley. No lo puso Schiaretti, ¿eh? Claro. Epa, epa. Cuidado, ¿eh? Qué momento. Bueno. Uf, uf. Qué peso el de Schiaretti tiene. Por eso. Totalmente. Ahora, ¿por qué el que gana las elecciones se va a juntar con el que está? Claro. Con la casa incendiada. Claro, claro. Primero, vos, que tenés el matafuego, apagá vos el incendiado. Claro, si lo tenés. Eso le tenés que explicar a Marcelo. Tenés que llamar a Marcelo. Claro, claro, claro. Escuchame. ¡Sí, quítelo! Claro. El tema es demasiado que se juntó con la red, esta patria. Es demasiado. Esa foto, ¿vos te creés que suma? No, no. Se lo queríamos explicar hoy con Nachito Ortega a la mañana. Y no podía, y no podía. Insistía, insistía. Sí, bueno, sí. Totalmente. ¿Qué pacto de qué? La corte está atacada. No, no. Cuando ve un pacto, la gente dice, no, van a cagar. Vamos para otro lado. No, no, bueno. Pero usted, Carlito, hasta hace dos minutos proponía lo mismo. Claro. Yo recuerdo haberlo escuchado hasta hace poco, el pacto. No. Antes. ¿Eh? No, ya. Antes de que nos comamos la curva. Bueno. Hace un año. No, no, pero... ¿Eh? No, no. Hasta ahora, hasta hace un mes. Con el semáforo. Hasta hace un mes antes de las PASO. Nacho tiene razón. Usted decía, me llaman y yo voy. El que me llama, yo voy. El Fabregazo. Al final tuvieron que hacer el Fabregazo. Totalmente. 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 ¿Eh? Kevin. Y ahora están como Lorenzino. Me quiero ir. Sí, claro. Sí, sí. ¿Dónde estará Lorenzino? Se calentó. Se picó. Qué beca tendrá, ¿no? Totalmente. Seguro. Bueno, Carlos, el otro Carlos. Carlos Pani, ¿cómo estás? Tremendo. Muy bien, ¿eh? Gracias a vos. Lo leíste a Orterio, lo leíste a Ignacio Orterio. Gracias a todos por los mensajes. Sobre todo, Nacho, está cotizando mucho. No solamente como periodista, sino como sex symbol. ¿Qué te dijeron? Sex symbol. Carolina dice acá, por ejemplo, ama a Orterio y los domingos en su programa. Qué bueno, muy bueno. Se luce. Pero bueno, el programa le gusta a mí. Sí, sí. Ojo, ve la señora. No seas malo, güey. No es brava. Qué bueno. Qué bueno. Ante la crisis, te quieren dar. Qué bueno. No es brava. Él sabe lo que ya vale. Soy una persona mayor también. Cuidado, cuidado, Carlos. Yo no sé para estos trotes. Adrián Rogora dice un abrazo desde el Lava Yol. Bien, bien, vamos. Gracias. Otro abrazo grande para Mauricio Hernán Ferrante. Dice saludos para Benito Calcaño de Chivilcoy. Muy bien, perfecto. Muy bien, mandamos saludos. Un beso enorme para Margarita, para Marían Prandi también. Para Andrés Uñiga que dice, de madrugada un hombre de unos 70 y pico de años se despierta, va al cuarto de baño. Mientras orina, mira fijamente a su amigo y le dice, ¿te das cuenta, maldito? Cuando vos lo necesitas, yo sí me levanto.